Y preocupados por lo que han tomado la actitud, aquellas personas o aquellos diputados que han estado siempre un poco desprestigiando al gobierno nacional y son nuestros compañeros, son gente del MAS, supuestamente ellos son los leales, son ellos los masistas, pero ayer se ha visto clarito, por culpa de ellos, la ley de 464, pues ha sido rechazada, lamentable, han estado los alcaldes, han estado los concejales de diferentes departamentos del país, imagínate que haya sucedido esto, y yo siempre le he dicho a la presidencia que sea uniluminal la votación, lamentablemente anoche se ha hecho un voto secreto y pues no se ha notado este tipo de actitudes que han tomado, son aquellos que están apoyando al expresidente Morales, creo que se han aliado con la derecha, con la gente del Camacho, con la gente de Comunidad Sebana, a la cabeza del señor Mesa, con toda esta gente se han aliado y no han aprobado, y producto de eso, ayer se ha rechazado este proyecto, y pues una pena.